Este video es un resumen de un directo que hice en Twitch. Aquí te lo dejo para que me sigas. Y este es mi Twitter donde estaré avisando los horarios de los próximos directos que haga. ¡No te los pierdas! ¿Qué es esto? Mira, mírale la cara. Sobrevive Michael Jackson del área 51. ¿Qué es esa porquería? Buenas, buenas. Estoy buscando gente que quiera pasarse el Tedors. A ver, gente, ya vamos a comenzar. Dios mío, aquí los tres con su facha. La minita toda bien aesthetic. El bastazo re lindo. Equipazo, equipazo. Ok, aquí ya cogieron la llave, ¿listo? Bueno, apenas puerta 6. Vamos, vamos bien. Uy, uy, no miren, no miren, no miren, no miren. Aquí está el bicho ese feo, Dios mío. Ahí está mi suegra, horrible. A ver. ¿Y por acá? Ok, este, parpadeo si no se mal. Tenga cuidado. Sí, sí, parpadeo. Sí, escóndense, escóndense. No, ¿se murieron? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, se murió. Se murió, pobrecita. Te recordaremos. Recordaremos a ti y esa cara sexo. No, no valió. Hay que aprovechar que todavía está caliente. Ok, 18. Parpadeo, parpadeo, ocúltense, ocúltense, ocúltense. Por ahí ya va a pasar el... Casi, casi, casi. Ok, aquí se me estallan las pocas neuronas que tengo. Cambiar esto. Ah, buenísimo. Me robó la pintura de paso. Qué asco, la pintura no me deja ver nada, güey. Me tapo toda la pantalla. Ok, puerta 26. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Falta, falta... Nex. Ven, ven. Necesito curita. Necesitas curita. Ok. Ok, escóndete, escóndete, escóndete. Ah, carajo, espérate. Listo, listo, listo. Perfecto, perfecto. Oye, pero yo no vi aquí las luces parpadear. Qué trampa. Yo no vi las luces parpadear acá. A ver. Uy, 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 sala, verga. Aquí creo que toca correr. Tengo un mío, tengo un mío. Sí, sí, toca correr. A ver, por favor, no se muera, ¿saben? Por favor, no se muera, no se muera, no se muera. Ok. Ok, 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 perfecto. Aquí hay que tener práctica. Uy, 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 uy. Ok. Ojo, ojo. Uy, aquí, aquí si te confundes de lado, cagaste. Tienes que fijarte muy bien el lado correcto. O sea, si te confundes de lado, cagaste. Ok. No toquen el fuego. Yo una vez toqué el fuego por un milisegundo, por un milicentímetro y me morí. Ok. Ahí está el feo, el negro, Dios mío. Chao. No tienes derechos. Ah, sobrevivieron. Buenísimo. Buenísimo. Ok, acá. Este... Ah, puta. Me asustaron, güey. Uy, 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 uy. Dios mío, pero salí volando, güey. Salí, pero volando. Ok. Ok. Ok, yo también te ayudaré con los libros, bro. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Eso, buenísimo. ¿Cómo es que se llama? Sepsiliana. Sepsiliana. Suenas como... Uy, uy, uy. Suenas como reptiliana. Tu nombre suena como reptiliana. Ah, ok. Aquí hay un libro. Tranquila, Sepsiliana. Tranquila, tranquila. No te acerques mucho. Va por mí, creo. Eso, chu. Vete, vete. Chu, chu. Ok. Buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Eso. Oye, ya vamos en la puerta 50. Y apenas ya busqué como 5 minutos jugando. Puerta 57. Dios mío, no veo una chota. Vamos. ¿Se te apagó? No se te acabó, güey. No, no. Se murió. ¿Por qué? Se murió. Se murió, se murió. No, pobrecito. Ocúltate. Creo que parpadeó. Sí, parpadeó. Ese pasa solamente una vez. A ver, solo quedamos tú y yo. Sepsiliana. Invoca los poderes reptilianos que llevas dentro, carajo. A ver. Puerta 63. Parpadeó. Eso. Escóndete. Bien. Ok, yo me escondo ahora. Ese solo pasa una vez y ese solo pasa una vez. Hay uno que es como azulito que pasa dos veces, creo. Escóndete, escóndete. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. No mires, no mires, no mires. Ah, me bajó. Me bajó un poco de vida, me bajó un poco de vida. 73. Ya casi llegamos a la 100, no me la creo. Ok, ahora sí me oculto. Hay que saberse y ocultarse en el momento perfecto. Ok, ¿por qué hay más ojos? ¿Por qué hay más ojos? ¿Vamos a tener que correr de nuevo? ¿Vamos a tener que correr de nuevo? No, 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 ¿verdad o sí? Eso es un no, eso es un sí. Ok. Ah, pero no es tan... Ah, no, pero es el mismo. Es chiquito, es chiquito, es chiquito. Uy, 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 sí. Es chiquito, es chiquito. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sigo derecho, sigo derecho. Este, cabrón, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Esta parte nunca la había jugado. Ok, ok, vamos bien. Toca relajarnos. Relajarnos. Le va a estar bien. Bonitos, descansaditos. Cuidado con el juego. Una vez que jugué, toqué el juego por poquito, por poquito. Y me morí. Ok. Para tu casa. Nivel 93. GG. ¿Sepsiliana? ¿Sepsiliana? ¿Sepsiliana sigues viva? ¡No! ¡Se murió Sepsiliana! ¡No! Y estamos tan cerca y faltan ocho... ¡Quedan ocho puertas! ¡Faltaban ocho puertas! ¡Faltaban ocho puertas! Tengo miedo. Yo nunca había llegado hasta acá. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, voy a buscar este... A ver si hay mecheros. Porque me llegan a coger sin luz y va algo verga, en serio. Va algo pito. Así llego... Me llegan a coger sin luz, ¿ok? ¡Ay! Justo necesito luz. No es que en serio necesito luz. ¿Por qué? Si no, luego llega el bicho ese que me baja vida en la oscuridad. ¿No hay luz? ¿En serio? Nada, amigo. Imposible, ¿no? Uy, me están asustando otra vez. Bueno, toca así porque ¿qué se le hace? ¿En serio? ¿Me cago? En... ¡Cuatro puertas! ¡96! No, parpadeó, 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 parpadeó. ¿Viene? Ok, yo pensé que venían. Yo pensé que venía. ¿Salía ya? ¿Ya gané? Sí, no sé. ¿No? ¿Voy por acá o abro esta? No funciona en esta cerradura. O sea, ¿por qué algo me dice que esta salida es falsa y esta es la verdad? O sea, ¿por qué algo me dice eso? Oh, oh. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡No, pero! ¡Pero, pero! ¿Qué? ¿Qué? Pero se supone que él es el del ruido, ¿no? Pero yo no me moví ni nada. Yo no hice ruido. El pequeño cuarto hace que tu latido sea fácil de escuchar. Me cago en la... Llegaste a la puerta. Me morí al final. Nah, sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que me morí ya al final. En la última puerta. No, pero chicos, entonces espero que les haya gustado el video. Si quieren que lo vuelva a intentar, pues dejen su grandioso like acá en este video. Dios mío. También me lo escriben en los comentarios que vuelven a intentarlo una. Me siento impresionado porque llegué al final. Casi solo. Y me siento excepcionado porque me morí al final. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Adiós.